Todo artista en Cosquín es recibido con un gran aplauso. Señoras y señores, se presentan de Mis Pagos. Soy un gatito de Concarán, medio difícil para entender. De noche se me da por farrear, y ando por Santa Rosa y Náster. Dentro de una gatita que está apetitosa y ve que te mire. Que me tiene medio acolondrado y estando a su lado no sé lo que hacer. Ando de aquí para allá sin poderla encontrar y creír y venir. Me la suelo pasar sin comer ni dormir y se me hace que nunca la voy a encontrar. No encuentro algo pues que mejorar, en el brazo del tuñito parar. Y me voy sin pensar, donde quiera que va. Me camino y cantar, me entiendo a ti y aclarar. Y mi olvido compara de todo lo que hago. Y me gustan los que me hacen tomar. Ay gatita yo siento al mirar tu dos aire que me falta el aire y no puedo cantar. Ando de por la toma y seguí hasta el rincón de bestia furao. Donde a Dorita Blanks conocí, después en él lo infilizará. Vieron que lindo esquí de señor, todo el suelo juntar no es así. Como Antonio Esteban, abuelo y con la feta cámara supo escribir. Que el paraíso divino es San Luis, allí donde nací. Viviré hasta morir donde nunca jamás me podría ausentar. Yo a su lado soy siempre feliz. Mi sangre, llenco y llenco y llenco. Que ya puedo decir, ¿saben qué? Llega un árbol de ángeles, un ladito de allá. Un amigo, un canto, un copo, una flor, una lume que me hace. Que no me hace, 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 no me hace. Ay gatita, no me haga, por Dios, un desaire que me espalda el aire y no puedo cantar. Muchas gracias. Nosotros somos el grupo de mis pagos y queremos compartir esta alegría por este triunfo con todos ustedes. Con todos los pagos de este bendito país que están reunidos aquí en esta plaza. Y que representan nada más y nada menos que nuestra raíz, que nuestra cultura. Que es lo que tratamos de defender. Así con esta responsabilidad cargamos en nuestros corazones y en nuestras gargantas. Hecho canto y buen decir. Salud a todos ustedes, pagos coscoíno que nos han recibido y a todos los pagos de este país. Salud a Villa Mercedes, a San Luis, a Ulapes y a mi querido Wanda Colo. La tierra me dio la vida, la tierra conmigo va. Cultivando los racinos que yo no he de aprovechar. Mi suerte nació de Antarca, de mala suerte no más. Mi estrella no tiene cielo, ni lumbre con que alumbrar. Voy cultivando una cobra, que ya anda por madurar. La quiero buscar, la voy a cantar. Chumay, tu maito este carnaval. Morada nace la cobra del vino de mi lagar. Qué vida triste la mía, sudando pa' cosechar. De de trabajar, cuidando el patal que yo no he de aprovechar. Otro se suena el vino que yo no sé ni lagar. Tanta no tengo ni en qué guardar, ni tengo dueña por quien pensar. Me voy a pelar callando chuma y tu estrella carnaval. La pobreza anda conmigo, no se me quiere apartar. Me tome el jornal que da mi manar y el vino de mi lagar. Yo soy el lagaretero verdugo de mi patal. El día que yo me muera, la tierra me estrujará. Como estrujo yo adentro el lagar, las uvas del viñatal. La tierra me dio la vida, la tierra me llevará. Tanta no tengo ni en qué guardar, ni tengo dueña por quien pensar. Me voy a pelar callando chuma y tu estrella carnaval. Voy cultivando una copa, voy cultivando una copa. Tanta no tengo ni en qué guardar, ni tengo dueña por quien pensar. Tanta no tengo ni en qué guardar, ni tengo dueña por quien pensar. Tanta no tengo ni en qué guardar, ni tengo dueña por quien pensar. Tanta no tengo ni en qué guardar, ni tengo dueña por quien pensar. Tanta no tengo ni en qué guardar, ni tengo dueña por quien pensar. Tanta no tengo ni en qué guardar, ni tengo dueña por quien pensar. Tanta no tengo ni en qué guardar, ni tengo dueña por quien pensar. De mis pagos.